El domingo se publicará un artículo que se trata del tema de priorizar al pueblo escrito por Xi Jinping, el secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China. El artículo será publicado en la vigésima edición de este año de la publicación Zhou Shi, la revista principal del Comité Central del Partido Comunista de China. En el artículo, Xi Jinping enfatiza que el Partido Comunista de China no tiene intereses propios ya que tiene sus raíces en el pueblo. Los intereses del partido son los intereses del pueblo. También señala que el partido siempre ha promovido el desarrollo económico y social con el objetivo de mejorar la calidad de vida del pueblo de China.